En los microondas, los ascensores y en los coches. Es el suplicio del científico. Einstein está en todas partes. Viendo que se considera un dios, no serán útiles sus brillantes dotes. Y lo necesitamos más que el comer. La próxima semana venid con hambre. Multiplicaré panes y peces. AXN te presenta la segunda temporada de Einstein. Le cocino, le limpio la casa y le cuido al niño también. El jueves 22 a las 11 menos 5 de la noche en AXN. El jueves 22 a las 11 menos 5 de la noche en AXN.